Buenas tardes a todos, bueno es un gusto en este momento poderles ayudar y compartir una nueva herramienta que nos va a ayudar para, como una opción que se han escuchado sobre la herramienta de Google Form que es para hacer encuestas. En este caso lo vamos a tomar, a retomar para crear exámenes. Primero lo que tenemos que hacer es entrar a nuestra cuenta de correo de Gmail. Una vez dentro vamos a seleccionar el menú de aplicaciones de Google que nos aparece en la esquina superior derecha. Le damos clic y vamos a seleccionar Drive. Esperamos a que carguen. Si se recuerdan en el Drive también lo hemos utilizado en otras ocasiones para guardar nuestros archivos y compartir el enlace de estos archivos en Sakai. Bueno, una vez dentro del Drive, acá en la parte superior de izquierda aparece un botón de nuevo. Le vamos a dar clic en él y nos desplazamos hacia más. Vamos a seleccionar formularios de Google. Aquí nos aparecen dos opciones, crear un formulario en blanco y desde plantilla. Vamos a tomar la opción de formulario en blanco. Una vez cargada nuestra ventana nos aparece un encabezado y una pregunta. Entonces, vamos a colocar primero el nombre a nuestro documento que es en la parte superior izquierda. Entonces, acá le vamos a colocar examen 1. Y aquí sería de colocar, bueno, automáticamente lo coloca, pero nosotros podemos también agregarle una descripción más grande si así lo deseamos. Debajo del título tenemos la opción para agregar una descripción. Seguidamente, ¿qué es lo que necesitamos? Que el estudiante coloque su nombre y si así lo deseamos también que coloque su correo. En este caso nos aparece cómo añadir una pregunta. Entonces, al darle clic en esta sección, nos aparece la opción acá. Si todos me están siguiendo, donde dice varias opciones, nos aparece un menú. Entonces, al darle clic pueden poder, puesta corta, párrafo, varias opciones. También en casillas, que son como varias opciones también. Tenemos las preguntas que serán desplegables. Aquí abajo tenemos también opciones de fecha y hora. Si se recuerdan, estamos hablando que Google Forms es para crear formularios. Entonces, podemos utilizar estas opciones para crear preguntas donde necesitemos que se nos dé como respuesta una fecha. Para este caso, yo voy a seleccionar la pregunta de respuesta corta. ¿Por qué esta? Porque necesito que el estudiante ingrese su nombre. Entonces, le voy a colocar acá. Si ustedes observan en la parte que el estudiante debe de completarla para poder pasar o enviar el examen. Entonces, ya tengo el título del examen y la parte donde el estudiante va a colocar su nombre. Voy a agregar una sección. ¿Cómo hago eso? Aquí me aparecen unas opciones de herramientas. Se las voy a describir a continuación. La primera es para añadir una pregunta. La pregunta va a aparecer justamente debajo de la sección que ya tengo ingresada. La siguiente es para importar preguntas. La tercera es para añadir título y descripción. Es como la primera opción que tengo acá, la primera sección. Esto es de título y descripción. También puedo añadir una imagen, puedo añadir videos y puedo añadir sección, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, lo de añadir sección me ayuda mucho a mí que las preguntas se aleatoricen. Es decir, que no les aparezcan a todos los estudiantes en el mismo orden. Título y el nombre del estudiante. Y en otra sección, las preguntas. Entonces, acá coloco el título. Por ejemplo, acá indicaciones. En este caso voy a seleccionar el tipo de pregunta numérica. Un ejemplo sería, escriba la fecha en que se firmaron los acuerdos de paz en El Salvador. Entonces, acá el estudiante va a colocar el mes, el día y el año. Ahí le va a aparecer. M, M, pleca, D, D, pleca, A, A, A. Son cuatro A. Entonces, voy a marcar como obligatoria esta pregunta. Y les, esta imagen, este icono que aparece acá es para duplicar la pregunta. Es decir, si yo quiero aceptar esta pregunta y únicamente cambio anunciado. Esta opción es, voy a agregar otra pregunta para que veamos otro tipo de opciones. Entonces, ya vimos que la respuesta corta es la que escogimos para que el estudiante coloque su nombre. Y en este caso les voy a mostrar una de varias opciones. Entonces, coloco aquí la pregunta. En este caso les quiero mostrar también que hay una manera de agregar imágenes. Si nosotros lo que queremos hacer es una pregunta donde el alumno tenga que ver una imagen. Entonces, aquí podemos aprovechar esto y la cargamos. Por ejemplo, si fuera. ¿Cómo? Racionalice. Racionalice. La siguiente. Como aquí no me da para colocarle una ecuación así en términos matemáticos, yo lo que puedo hacer es añadir una imagen. Entonces, le doy clic ahí donde dice imagen. Si ustedes ven aquí hay diferentes opciones desde donde yo puedo subir mi imagen. Ya sea desde la cámara, por URL, desde las fotos, desde el drive o hago una búsqueda. En este caso, yo la tengo en descargas. Entonces, yo selecciono la imagen que necesito y le doy en abrir. Espero a que cargue y él automáticamente me la agrega. Si ustedes observan, entonces aquí tengo el enunciado y aquí tengo el ejercicio a racionalizar. Y en las opciones yo voy a colocar las posibles respuestas que el estudiante tiene para elegir. Entonces, la respuesta puede ser x igual a 1 o x igual a menos 1. En este caso, solo voy a dejar dos respuestas. Si nosotros deseáramos añadir otra respuesta, entonces sería de darle clic en añadir opciones. Marco como obligatoria la pregunta y procedo a añadir otra. Si yo quisiera hacer más grande la imagen, entonces le doy clic y la extiendo. Si esa no fue para la imagen que yo necesitaba, entonces en estos tres puntitos le puedo dar clic. Y aquí puedo desde la quitar, la verdad, puedo darle clic en quitar o en cambiar las preguntas. Entonces, si yo necesitaría hacer una pregunta donde las respuestas se me hace un poco complicado generarlas acá, yo puedo añadir respuestas con imágenes. Por ejemplo, ¿Cuál de los siguientes compuestos? Es el resto de sensación. De clasin. De profanato. De etil. Entonces, ¿cómo voy a hacer para colocar las opciones? En este caso yo lo voy a examinar y selecciono la imagen para mi primera opción. Espero a que cargue. Y aquí ya la tengo. Entonces, ¿cómo? La opción ahí. Ahí dependiendo del gusto de cada uno. Entonces, en este caso sí le voy a dejar opción uno, opción dos. Y voy a proceder a añadir la siguiente. De la misma manera, le doy clic en imagen, luego en examinar. Selecciono la siguiente imagen que necesito y así, ¿verdad? Para seguir añadiendo las otras opciones. Si lo que ustedes necesitan es algo, por ejemplo, si fuera algo relacionado con geografía, esta es una buena opción para poder hacer nuestro cuestionario utilizando imágenes. Gracias. 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 Bueno, compañeros, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues, aparentemente Irma tiene problemas de conexión en este momento. Sin embargo, aprovecho para preguntarle si hay una duda con respecto a esta creación de exámenes por medio de la herramienta Forms, que creo que la mayoría no somos ajenos a ella. No sé si hay una duda. Nidia pregunta, Gustavo, si no calificamos. Bien, en el caso de los exámenes que sean autocalificables, Nidia, esto se tiene que hacer con una opción que se llama plantilla y una plantilla que se llama examen. Les voy a compartir yo pantalla en este momento para mostrarles estos detalles. Voy a ingresar en este momento a un examen. Si ustedes se fijan en la parte superior, cuando ingresan a la herramienta de formularios, tenemos la opción en blanco y a la par tenemos la alternativa que se llama examen. Cuando ustedes seleccionan esta opción dentro de las plantillas, este ya está configurado de tal manera que ustedes puedan agregarle puntos. Y ya tiene por defecto algunos elementos para la creación del examen. Como lo pueden observar acá, ya aparece el espacio para nombre, el correo electrónico del estudiante y acá en las preguntas en la parte inferior, en este caso está ya creada como de opción múltiple, aparece esta opción que dice clave de respuestas. Donde nosotros podemos asignarle, acá en la esquina superior derecha de la opción, cuánto valen puntos y nosotros acá marcar cuál es la opción correcta o las opciones correctas según la clave de las preguntas. E incluso si la respuesta es incorrecta, nosotros podemos escribir una retroalimentación inmediatamente para el estudiante. Si no vamos a usar, con únicamente hacer clic sobre el basurerito, ya la pregunta estaría totalmente finalizada. Esta es la opción que nos presenta esta herramienta de Google, que pues está ligada a toda la Google Suite y las herramientas a las cuales tenemos acceso con nuestro correo institucional para poder crear nuestras evaluaciones. Creo que Ricardo preguntaba con respecto a colocar tiempo. En este caso, la herramienta no ofrece de forma directa una opción para poder temporizar el examen. Tendríamos que utilizar otro tipo de herramientas a instalar dentro de formularios para poder temporizarlo. Nosotros hemos encontrado una, pero que lastimosamente, como la mayoría de complementos, tiene muchas opciones de pago. Así que lastimosamente, la herramienta en sí no tiene la opción de colocar tiempo al formulario. No sé si queda otra duda. Hola, Gustavo. Hola, Andrea, dime. Quizás. A mí me parece súper útil. Me parece que, como muchas cosas, lo que vamos a terminar de aprender utilizando la herramienta y trasteando, como dicen, las cosas para ver y después preguntando. Yo, en este momento, puedo ver que me va a ser útil. Ayúdame a entender, si tengo 70 alumnos, cómo sería el proceso de recibir las respuestas, de cómo de clasificarlas. ¿Cómo sería el proceso? Yo veo enviar ahí al lado derecho. Ayúdame a entender cómo voy a enviar esto a los alumnos. ¿Qué va a pasar en las respuestas cuando los voy recibiendo? ¿Cómo los puedo terminar y llegar a calificar? Perfecto. Bueno, como mencionaba Andrew acá, tenemos esta opción en la esquina superior derecha, la opción de enviar. Cuando nosotros hacemos clic sobre esta, pues tenemos varias alternativas. Una es en correo, otra es por enlace. Por ejemplo, si vamos a utilizar siempre el formulario en nuestra aula virtual en Sakai, basta con que nosotros copiemos este enlace y que lo peguemos en el aula virtual en el espacio correspondiente. Y los alumnos con hacer clic sobre el enlace, ellos automáticamente van a poder ingresar. En la parte superior podemos ver que hay una opción que dice recopilar la dirección de correo. Esto es como para garantizar que los alumnos lo hagan con su correo institucional y nos ayude a nosotros a mantener siempre el orden, ¿verdad? Por cuestión de esto que sucede a veces de los permisos que de repente surgen cuando ellos intentan ingresar con sus correos personales, hasta con que nosotros copiemos este enlace, que vemos en el aula virtual o se lo hagamos llegar a los alumnos a través del correo para que ellos comiencen a hacer la evaluación. Ahora, con respecto a la recopilación de notas, cuando nosotros ingresemos una vez más al examen, podemos ver que en la parte superior hay una pestaña que dice respuestas. Así que, bueno, en este caso, si ustedes observan, yo tengo cero respuestas en este momento. Es decir, que nadie lo ha respondido. Ya cuando hay alumnos que han contestado al examen, acá nos va a aparecer el listado y nosotros podemos ir viendo todas las respuestas por cada uno de los alumnos o el listado con la puntuación en efecto que el alumno alcanzó a la hora de realizar el examen. Eso lo vamos a hacer ingresando a esta pestañita de respuestas. No sé si eso responde a tu duda, Andrew. Sí, bastante bien. Y tengo que pensar, normalmente no he utilizado mucho este asunto de examen, pero me parece que es una forma rápida de tener un chequeo de dónde están 70 alumnos respecto a algo, ¿verdad? Y aunque no tuviera como mucha calificación, por lo menos puedo estar como ubicando de que todos están contestando y gente que no me conteste un examen. Ya puedo pensar cómo comunicarme con ellos y ver qué pasa, ¿verdad? Creo que será muy útil. Perdón, Gustavo. Sí. Disculpe, no sé si me pudiese repetir la parte cuando usted compartió ese archivo. Ah, perfecto. En la esquina superior derecha, donde está pues el ícono o nuestra fotografía, si la hemos colocado, tenemos la opción de enviar. Al hacer clic sobre este, pues tenemos tres opciones. La primera opción es el correo electrónico, donde nosotros acá podemos ir colocando, en este caso, el usuario o el correo de los estudiantes para compartírselo. Sin embargo, pues sería un proceso bastante tedioso, ¿verdad? Estar colocando los correos de todos los alumnos. Sin embargo, yo puedo acá, en la siguiente opción, generar un enlace y acá pues me aparece la opción de copiarlo y ya eso lo podemos, este, colocar en nuestra aula virtual para que los alumnos puedan acceder sin ningún inconveniente. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Con gusto. Gustavo, tenemos pregunta de Karina y de Ricardo. Y luego de Nidia. La pregunta de Karina es si se envían correcciones o respuestas individualizadas. Bien, en este caso voy a ingresar, este es un examen que ya está contestado. Voy en este momento a ingresar a la opción de respuestas para que podamos ver las opciones que nos ofrece la plataforma. En primer lugar, nos ofrece un resumen por pregunta. Sin embargo, si yo ingreso a la opción individual, yo acá puedo ir viendo el resultado de cada uno de los estudiantes. Ver su respuesta, si esta estuvo correcta o incorrecta y desde este espacio, yo puedo dar acá la opción de publicar puntuación. Y con esto, el alumno recibirá un mensaje que yo puedo agregarle una retroalimentación agregada a su calificación para poder dar acceso al estudiante y enviarle una nota. Yo acá, desde acá, yo puedo agregar un comentario individual y si es, por ejemplo, una pregunta abierta, yo también acá puedo asignarle el puntaje al estudiante. Es decir, que puedo enviar toda una retroalimentación y hacer una calificación individualizada por cada uno de los alumnos que realicen en la evaluación. No sé si con eso queda claro, Karina. Y otra de las preguntas que tenía Ricardo los estudiantes es que si él colocara el enlace en Sakai bajo el formato de tarea, si podríamos temporizar al menos el tiempo total del examen. O sea, debería como alojarnos en tareas temporizados y que, pero ahí, dejo el espacio. En este caso, Ricardo, si nosotros lo colocamos en un enlace de tarea, pues sí podríamos controlar de alguna manera cuando el enlace está disponible para los estudiantes. sin embargo, como es un enlace, cabe la posibilidad de que el alumno simplemente lo copie y lo mantenga abierto en su navegador, aun cuando la tarea llegue a expirar. Podríamos controlar en este caso efectivamente cuando el alumno tenga el acceso, pero el cierre, sí, lastimosamente, no podríamos garantizar al 100% que el alumno va a terminarlo en el tiempo estipulado. Bueno, en este momento voy a dejar una vez más a Irma para que pueda explicarnos un poco más acerca de la configuración del examen como tal. Hola, perdón, quisiera hacer una consulta. Sí, llega. Hola, perdón, sobre el tema del tiempo. Sí. Cuando yo envío el formulario, o yo puedo poner habilitar el momento de la entrega, es decir, de que se va a habilitar para que los estudiantes empiecen a trabajar, ellos podrían, yo podría establecer, por ejemplo, dos horas o tres horas o el tiempo que sea para que ellos contesten y todos los correos que no ingresen después de ese momento podrían tenerse en cuenta. Eso es posible, ¿no? Porque ellos cuando le dan enviar, a mí me genera un correo. Exacto, le genera un correo con la fecha y la hora específica. Eso le serviría a ustedes como para un control y garantizar que el alumno lo realizó en el tiempo estipulado. en ese tiempo, es decir, que no me lo va a mandar el día de mañana, sino que el que no me lo entregue o que no lo envíe hasta ese momento, pues entonces pudiera no tenerse en cuenta lo que entra después, ¿es así? Exacto. Ok, gracias. De igual manera, cuando ustedes dejan el examen, pueden estar monitoreando pues a la hora en que ustedes han estipulado que el alumno lo realice y luego perfectamente cancelar el recibir respuestas para ya no dar el acceso al estudiante. Este cancelar para recibir respuestas lo hago desde tareas, ¿no? Este se puede hacer desde el mismo formulario. Les voy a convertir esta pantalla una vez más para mostrarles ese detalle. Por ejemplo, estoy acá en el formulario, bueno, en el examen este que ya está finalizado y si observan, acá está marcada la opción no se aceptan más respuestas. Con esto, nosotros garantizamos que el alumno ya no pueda realizar el examen porque les va a parecer que ya no, efectivamente, ya no se reciben respuestas. Y con esto, pues, nosotros podríamos garantizar y, bueno, estando pendientes de la hora que hemos estipulado para que el alumno no intente hacerlo en un tiempo que ya supera la hora y la fecha límite. no aceptar respuestas es manual. Sí, exacto. Solo por cuestión de orden, había varias preguntas antes. La de Nidia, que era, si tiene un grupo de Google, puede enviar el correo al grupo. Efectivamente, puede enviarles el correo al grupo para que solamente ellos tengan el acceso. la otra de Karina, si es posible vincular resultados con CRN o SACAI. No, aquí tendría que ser básicamente manual. Exacto, tiene que serlo totalmente manual. Ya los resultados que, pues, arroje el formulario, ya tendría que colocarlos manualmente, tanto en el CRN como en el sistema de calificaciones de SACAI. Lo que sí le genera, entendería yo, es como un Excel, una hoja de cálculo. Exacto. Es que se podría subir. Exacto. Acá en la esquina superior, esto, pueden observar que donde dice respuestas, tenemos un pequeño Excel. Y acá nosotros podemos crear una forma de cálculo, es una hoja de cálculo, perdón. y en este caso yo voy a dar en crear y acá puedo observar que me ha generado una hoja de cálculo que, pues, ya queda inmediatamente en el drive con la fecha y hora en que el estudiante realizó el examen, su correo, la nota que éste obtuvo, su nombre y, pues, ya cada una de las respuestas que él ha colocado en la evaluación. En este caso, pues, la parte más importante serían las primeras cuatro columnas donde se recoge la información con respecto a la calificación del estudiante. Solo tomar algo en cuenta con respecto a la puntuación es que lastimosamente no se pueden colocar valores decimales, sino solamente enteros, así que es importante que lo tomen en cuenta a la hora de asignar los puntos dentro del examen. Podríamos calificar en base 100, por ejemplo, si deseamos utilizar valores decimales, se me ocurre, porque sí tenemos esa desventaja con respecto a la herramienta. De acuerdo, muchas gracias y solamente una aclaración que queremos hacer sobre los grupos de Google. Fernando. Hola, sí, solamente una pequeña aclaración, compartir con los grupos de Google sería compartir el enlace del examen y ese enlace del examen compartirlo ya vía correo electrónico desde la aplicación de groups hacia las demás personas, ¿verdad? Pero no hacer un compartido exactamente del archivo del archivo del formulario del examen añadiendo el correo del grupo. Tiene que enviarse el enlace del examen vía el grupo para que el enlace del examen le llegue a los miembros del grupo. Eso porque puede haber pequeños conflictos de que no lo envíe totalmente, ¿verdad? Entonces es mejor copiar el enlace y ese enlace copiado mandarlo a través del grupo. Gracias. Exacto. Ok. Seguimos entonces un poco en la configuración. Había una última pregunta de Andrew. Si es Excel también aparece en las respuestas cuantitativas o de respuestas cortas. Sí, aparece. Acá pueden observar en este que yo generé que es de falso y verdadero. Podemos observar que sí recopila todas las preguntas que han sido contestadas por el estudiante. Así que efectivamente recopila todas las respuestas puestas por el alumno en la evaluación. Bien, vamos a continuar con lo que es la configuración del examen. Este es un examen que ya habíamos configurado Irma y yo para unos compañeros. sin embargo vamos a retomar los elementos de configuración para que veamos los puntos clave. La configuración la vamos a encontrar en este ícono de engrane justo a la parte de enviar que cuando nosotros ingresemos tenemos algunos aspectos generales y eso es bastante importante. Por ejemplo, la opción de recopilar las direcciones de correo. Esto para garantizar que nuestra evaluación guarde los usuarios que hagan el examen como tal y nos arrojen sus correos. Un acuse de recibido y esto pues si nosotros esto es para el estudiante para que el alumno al finalizar su evaluación él pueda recibir en su correo una notificación con las respuestas que él ha marcado. Él puede ya sea nosotros configurar si él lo solicita o que pues siempre enviarle a él su examen como tal sin notas sino que únicamente las respuestas de su evaluación. Luego tenemos esto que es muy importante que es el inicio de sesión. En este caso es importante marcar esta primera opción restringir a los usuarios de UCA y de sus organizaciones de confianza. Con este detalle nosotros vamos a garantizar que únicamente los alumnos con correo institucional puedan realizar el examen porque si no ellos perfectamente pueden ingresar con su correo personal o compartirse la otra persona y contestarlo. Así que con esta opción nosotros garantizamos que únicamente ellos con su correo institucional puedan hacerlo. Y la otra opción es limitarlo a una respuesta. Si nosotros no marcamos esta alternativa los alumnos van a hacer el examen tantas veces ellos quieran. Así que es importante que nosotros demos esta opción. Acá lastimosamente no podemos colocar por ejemplo dos o tres respuestas sino únicamente una. Así que hay que tener eso muy en cuenta a la hora de calificar. Luego tenemos estas opciones que es editar después de enviar obviamente no lo recomendamos porque entonces el alumno podría modificar sus respuestas. Y la otra opción que es ver gráficos resumen y respuesta de texto de igual manera no la utilizaríamos porque eso significa que con que el primero ingrese ya le podría dar la copia a todos los demás que no han hecho el examen. así que es importante pues dejar estas opciones sin marca. Luego vamos a la opción de presentación y acá tenemos pues podemos mostrar una pequeña barrita de progreso en el cual el alumno pueda ir viendo cuántas preguntas le faltan y podemos aleatorizar las preguntas es decir para que los alumnos no reciban la misma clave sino que cada vez que uno de ellos ingrese reciba las preguntas ordenadas de diferente manera esto nos va a dar un poco de tranquilidad a nosotros para garantizar de que no estén copiando a la hora de realizar la evaluación y finalmente tenemos la opción de cuestionario que acá tenemos que dejar claro que vamos a marcar esta opción para es para que nos pueda asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automática si nosotros no la habilitamos no nos va a generar una nota así que es importante verificar que esta opción esté activa y luego tenemos esta opción de modo bloqueo que esto pues lastimosamente funciona únicamente con equipos de tipo chromebook así que no no la podemos habilitar en nuestras computadoras de momento pues a menos de que tal vez haya una actualización a posterior y luego tenemos acá la publicación de calificación acá nosotros podemos marcar justo después de la entrega es decir que el alumno una vez finalice su examen él reciba su calificación o más tarde en el caso de que haya preguntas abiertas y que nosotros necesitemos calificarlas de forma manual así que aquí depende del tipo de preguntas que nosotros hemos colocado en nuestro examen la opción que vamos a dejar marcada y luego pues las otras opciones de qué es lo que el alumno puede ver las preguntas que ha contestado de manera incorrecta las respuestas correctas o únicamente las puntuaciones acá nosotros recomendamos dejar marcado únicamente puntuaciones por lo que les decía antes verdad si nosotros les damos las respuestas correctas y en este caso lo dejamos inmediatamente a la entrega que pueda haber él perfectamente puede darle copia a otro de sus compañeros así que pues solo vamos a marcar la opción de puntuaciones y no olvidemos que una vez hemos realizado estos elementos de configuración guardar los cambios para garantizar de que todo esté en orden Gustavo ¿cómo se asignaría el puntaje a una pregunta que tiene que tiene una respuesta de carácter abierta? ¿pudieras mostrarlo? En este caso si yo dejase una pregunta de tipo abierta voy a regresar a la herramienta de formularios retomando el que había dejado en este caso Irma yo voy a crear voy a añadir una pregunta más bueno acá Irma en la primera pregunta dejaba ella pues escrito en qué fecha se firmaron los acuerdos de paz yo voy a cambiarlo acá y lo voy a dejar como respuesta corta para que el alumno lo responda de forma manual en este caso lo voy a convertir en un examen para poderle agregar la calificación y le voy a decir que este vale dos puntos ¿cómo lo voy a ver yo como docente? en las respuestas que tenga este examen yo voy a ver cada una de las preguntas y así yo manualmente puedo asignar la puntuación a este estudiante voy a volver disculpen un poquito el enredo al examen que ya tiene respuestas para que podamos ver perfectamente ese detalle por ejemplo acá yo tengo a este estudiante supongamos que esta es una pregunta abierta entonces yo perfectamente acá pueden observar que aparece que esta pregunta vale un punto sin embargo yo puedo asignarle dos o tres puntos dependiendo de lo que yo haya valorado con respecto al aporte del estudiante solo hay que tener en cuenta Andrew que obviamente ese puntaje tiene que cuadrar con el que yo configuré desde el inicio en el examen así que básicamente esto es muy parecido a Sakai en que nosotros vamos asignando manualmente el puntaje obtenido por el estudiante con respecto a la duda de Wendy si esta grabación se va a compartir estas están siendo alojadas en nuestro canal de YouTube ya les vamos a poner la dirección para que puedan ingresar y se suscriben porque ahí están todas las micro lecciones de la semana no sé si hay otra duda o detalle que no se entendió bien cuando hiciste la configuración de convertirlo a examen como estaba en encuesta el original entonces ahí tomaste la opción de convertirlo a examen voy acá a abandonar el examen que estaba haciendo Irma Irma lo hizo como les comenzó a hacer como un formulario como incorriente y pues acá en la configuración en la última opción que nos dice cuestionario nosotros simplemente marcamos esta alternativa activamos la pestañita y con eso ya cualquier formulario que nosotros hagamos automáticamente se va a convertir en un examen ya sólo queda pues asignar los puntos a cada una de las preguntas que nosotros coloquemos en el cuestionario para que éste nos lo califique ya sea automáticamente según el tipo de preguntas o manual que ya nosotros tendríamos que revisarlas esto está disponible en la opción de configuración vamos acá a la esquina donde dice configuración y en la tercera alternativa cuestionario en donde nosotros lo convertimos en un examen como tal no sé si eso responde a la duda si ya hola solo que vaya si yo voy de ahí y ya tengo mi examen no termino de entender exactamente dónde es que le voy a asignar cuántos puntos es y de poder hacer el proceso de calificación algo me perdí ahí va perfecto cuando nosotros este por ejemplo esta pregunta dice racionaliza la siguiente ecuación si yo ingreso otra vez al editor podemos ver que en la parte de abajo tenemos la opción que nos dice clave de respuesta y a la par dice puntos hago clic sobre esta opción y acá yo marco la respuesta que sea la correcta y en donde dice puntos le doy cuántos puntos vale esta pregunta y aquí mismo yo puedo añadir un comentario ya sea cuando la respuesta es incorrecta o cuando la respuesta es correcta una vez he creado mi clave con los puntos simplemente doy en listo y ya pues esta pregunta ya me dice que vale dos puntos y que la primera opción aparece marcada como la correcta y así con cada una de las preguntas y así dependiendo de las respuestas del alumno así va a ser la calificación que el sistema le genera y en el caso de las preguntas abiertas si somos nosotros los que tenemos que asignar la puntuación de forma manual de las de las de las de las ¡Gracias!